Unas brigadas de bomberos forestales se encuentran trazando una línea de defensa en la selva maya en el extremo norte de Guatemala, con el fin de proteger la fauna silvestre de los incendios provocados por la actividad agrícola y ganadera. La brecha cortafuego consiste en una línea trazada en la tierra con tres metros de ancho que divide la zona selvática de los pastizales para ganado. Tiene como fin amortiguar los incendios no controlados y cada año, entre septiembre y febrero, es construida por una brigada de 30 bomberos forestales del CONAP con el apoyo de comunitarios de la zona que han sido capacitados para controlar el fuego. A partir de febrero inician las quemas agrícolas y los ganaderos del sector incendian los pastizales para renovarlo, siendo esto una amenaza para la selva y cada año acaba muchas hectáreas de bosque y termina con la vida de muchos animales silvestres. En las últimas dos décadas, Guatemala perdió el 22,3% de su cobertura forestal. En este tiempo, el país centroamericano pasó de tener 4.5 millones de hectáreas de flora a 3.5 millones, de acuerdo con datos del Sistema de Información Forestal.